Deseo sensual Tus manos, ay tus manos, mariposas de amor sobre mi cuerpo, libaron a placer mientras Cupido se estremecía de gozo entre mis senos. Y tu boca, ay tu boca, pasionaria encendida, su corola posó sobre la mía, apagando la poca resistencia que mi alma te oponía. Tus muslos, ay tus muslos, celosos carceleros de mis ansias, bajo el crepúsculo ámbar de tus ojos, mis antojos premiaron en la estancia. Y todo tú, río de aguas embravecidas de deseo, te desbordaste, amante, sobre el lecho de mi cuerpo sediento. Y toda yo, molde perfecto de tus palpitaciones, penetrando el misterio de los siglos, te hundí conmigo en el milagro eterno de la esencia del ser, haciendo un hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!